La Liga de Arabia Saudita ya demostró que va en serio, ha cerrado grandes fichajes, anteriormente ya había cerrado incorporaciones interesantes en su liga de futbolistas como Vieto, como Cristiano Ronaldo, como Anderson Talisca, pero ahora esta liga va a ir por más nombres, por grandes futbolistas europeos y la verdad es que las cosas pintan para que terminen cerrando grandes fichajes, esto debido a que están ofreciendo cantidades exorbitantes a distintos futbolistas, por lo que el dinero puede llamarlos, hoy vamos a hacer el repaso por todo lo que está sonando, los fichajes que pueden cerrar para la próxima temporada desde la Liga de Arabia y que llegarían a competir contra Cristiano Ronaldo. Los fichajes que han abierto la puerta para poder llegar nuevos refuerzos, uno de ellos Cristiano Ronaldo. El futbolista llegó para la temporada pasada y la verdad es que cobra la cantidad de 200 millones de euros, poco se habla de esto. El bicho cobra una cantidad exorbitante y por esto hay muchos que están sonando para llegar. Además también de Cristiano Ronaldo, la llegada de Karim Benzema es obviamente algo que también puede abrir paso para cerrar nuevos grandes fichajes. El delantero, tras haber estado en un excelente momento con Real Madrid, decidió no renovar, se va totalmente libre a Al Itihad donde cobra la cantidad de 100 millones de euros por temporada y ya ha sido totalmente presentado. Después de esto comienzan a sonar muchísimos otros refuerzos para Arabia. El siguiente de la lista es Sergio Busquets. El español ya se ha hecho oficial que no sigue con Barcelona, no renueva su contrato, ya es todo un veterano y al parecer el equipo de Al Nasser está muy interesado en sus servicios. Un futbolista que está entre Inter de Miami o esta liga y le ofrecen 18 millones de euros por temporada, algo que es más alto de lo que cobraba en Barcelona. Uno de los que está cada vez más cerca de firmar es N'Golo Kanté. El francés está siendo tentado por el mismo equipo que fichó a Karim Benzema, en este caso Al Itihad, y le ofrecen la misma cantidad que cobra Benzema, 100 millones de euros, llegaría gratis también ya que va a terminar contrato con Chelsea el próximo 30 de junio y Kanté es otra prioridad para esta liga. Ahora toca hablar sobre Sergio Ramos, quien ya se hizo 100% oficial que no renueva con Paris Saint-Germain. El defensa central de ya 37 años está siendo tentado por el equipo de Al-Ali, un cuadro que recientemente ha subido a la primera división de Arabia, le pagarían 20 millones de euros, es la cifra que están esperando que acepte el defensa central. El siguiente que tenemos, también directores técnicos están siendo tentados, uno muy sonado es Zinedine Zidane, que actualmente se encuentra libre desde hace ya un par de años, y bueno, el técnico francés está siendo tentado por el equipo de Cristiano Ronaldo, Al Nasser, le ofrecen la cantidad de 75 millones de euros, un contrato por dos temporadas, lo han asegurado desde Europa. Otro que también está siendo tentado y que recientemente ha ganado la UEFA Champions League es Riyad Mares. El futbolista argelino está siendo tentado por el equipo de Al-Ali. 30 millones de euros es lo que le ofrecen como sueldo, este futbolista no ha estado ni cerca de cobrar esta cantidad, sigue siendo bastante buena, y bueno, Riyad Mares ya con 32 años podría tomar esta decisión. También suena con fuerza la posible llegada de Neymar Jr. El brasileño está siendo tentado por el equipo de Al-Hilal, el mismo que iba por Messi antes de que se decidiera por Inter de Miami. Le ofrecen 200 millones de euros por temporada, Neymar tenía antecedentes donde ya ha preferido el dinero, por lo que de esta manera podría terminar saliendo el brasileño directamente a Arabia por esta cantidad. Khalidou Koulibaly es otro de los que quieren en Arabia. El defensa central de Chelsea le van a dar las facilidades para salir, ya que Chelsea quiere dar muchas salidas. El equipo de PIF Árabe lo está buscando. Aún no se habla de cifras, pero la verdad es que es más elevado de lo que cobraría en Chelsea por obvias razones, y Koulibaly también podría abandonar Europa. El siguiente que tenemos en esta lista, uno que va a terminar contrato con Inter de Milán, aún no renueva, es el Bosnio. Estaríamos hablando sobre Edin Dzeko. El ex de Manchester City, de Roma, de otros grandes equipos, podría llegar a Al-Hilal. Le ofrecen la cantidad de 20 millones de euros y de esta manera podría ser otro gran refuerzo. Este equipo que también busca Neymar. El Caigun Dogan podría terminar escapándose de las manos de Barcelona, ya que terminó contrato con Manchester City, hizo oficial su salida del equipo ciudadano, y al parecer no va a firmar con Barcelona todo para irse al equipo de Al-Itihad. Le ofrecen 30 millones de euros, una cifra que obviamente Barcelona no puede igualar, por lo que es una posibilidad bastante grande que llegue a la Liga de Arabia. Y el último que tenemos en esta lista, recientemente ha sonado Massimiliano Allegri. El técnico italiano le ofrecen 25 millones de euros por temporada, aún no se sabe qué equipo, pero aseguran Juventus está preocupada por esta situación y podría terminar saliendo este director técnico también directamente a la Liga de Arabia. Veremos qué pasa, son todos los nombres que suenan para esta liga.